No, al igual Carlitos por esta oportunidad que nos brinda dirigirme al pueblo joconeño yo creo que primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda en este día pues comunicarle al pueblo verdaderamente lo que sentimos ¿Por qué quieres ser alcalde? Carlitos he visto, he visualizado la problemática del pueblo un pueblo que está olvidado, un pueblo que no pasa más un pueblo que como dijo el licenciado Rafael Leonardo Calleja, jocón, el mismo jocón de 30 años y yo creo que jocón merece algo mejor, merece un destino diferente y creo que se lo podemos dar con la ayuda de Dios y con la ayuda del votante ¿Cuáles son sus propuestas Rosa? Mi propuesta es trabajar para el pueblo, buscar la manera de traer microempresas para el desarrollo del mismo y que yo creo que aquí hay diferentes materia prima como sea la piedra, verdad para explotar la piedra de este cerro tan bello que tenemos acá en la parte oeste, verdad y que hay otras, tenemos la madera, tenemos otras cuestiones que debemos de fomentar el desarrollo en aquel, en la juventud ya que la juventud pues aquí pues solo se gradúa y tiene que buscar otros horizontes para obtener el pan de cada día ¿Cómo es el movimiento de Carlos Urbizo Solís a nivel presidencial, diputado? ¿Se va a trabajar también? ¿Usted como aspirante alcalde va a visitar las comunidades? porque sabemos que es un trabajo que tiene que hacer Sí, de hecho pues ya comenzamos a hacer un sondeo interno aquí en el municipio y creo que tenemos aceptación, verdad de aquellas personas que verdaderamente pues quieren un bienestar para el mismo esas son las personas que me van a apoyar y posteriormente ya le estamos entrando a las comunidades para buscar las personas que nos van a liderar ahí en cada comunidad y ver de qué forma le hacemos que trabaje por nuestro movimiento ¿Su planilla, Rosel? Sí, ahorita Carlito estamos trabajando en ello porque queremos algo formal queremos no, no como siempre han habido que vamos a rellenar a servir de relleno en una planilla no, queremos hacer algo formal ya que pues mi familia también, mi gran familia me está apoyando y queremos llevar una planilla que verdaderamente tenga amplios conocimientos y que me ayude a fomentar ideas en pro del municipio ¿Ha recibido apoyo de algunos líderes, Rosel? No, así es Carlito, así es estamos madurando la idea ya que nuestro movimiento surgió ya un poco tardío, verdad pero estamos trabajando en ello ¿Algo más que nos puede informar para Actualidad Informativa, Rosel? No, solo darle las gracias a Dios por la oportunidad brindada por este gran medio que yo sé que este medio lo siguen ahí nacional, internacionalmente y también que decirle a la gente que me apoyen que me apoyen, que si quieren cambios en Jocón, que me apoyen mucha gente dice porque tal vez uno no tiene carro no, 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 eso es lo que menos importa otra, porque no, tal vez no estamos dentro de una institución grande aquí en el municipio, no, yo vengo vengo de cunas muy pobre, muy humilde y sé, verdaderamente conozco el hambre del pueblo y quiero trabajar para hacer un Jocón diferente